Pero bueno, estamos listos para hablar de farándula y es que tenemos un resumen para todos ustedes precisamente de las notas más importantes de farándula. Ayer no hicimos farándula, el lunes tampoco me han estado chifiando porque Alexis dice que quiere que me vete en el segmento porque no le gustan los bochinches. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú crees que no me pide? Se está riendo porque sabe que es verdad, pero usted no se preocupe que yo le voy a hacer la guerra. Pero es que no importa lo que a él le guste o no le guste, es lo que el público pide. ¿Y qué pide el público? Bochinche. Así que vengo con mi segmento de farándula, Alexis, así que tú no vas a poder contra mí ni contra mis chupacabras favoritas que son la Marce y mi querida Erigano. Te vamos a empezar con notas de farándula local, Somos Love. Hay hablado aquí de ellos, del señor Gio y también de Dayana, que ellos están tratando pues de crecer como youtubers en este caso, pero también han estado tratando de crear música propia. Y precisamente tú que eres fanática de La Casa de Papel, te va a gustar. Sí, Gio acaba de escribir una canción que trata sobre un poco la historia y demás. Y vamos a escuchar, la producción me confirma si tenemos el video. Me parece súper bonito, ellos lo que están pidiendo es que todo el mundo taggee a la gente de La Casa de Papel. Muy bien, sí, ma idea. Claro, como para que puedan escuchar la canción y vean que ellos se inspiraron en la serie. La Casa de Papel es una serie muy popular en Netflix, que ha roto todos los récords a nivel mundial. Es una serie española, un drama muy pero muy interesante, creo que muy actual también. Así es. Y llegó a su fin, más todos nosotros los fanáticos de La Casa de Papel nos quedamos como... Queremos otra temporada ya mañana. Y hace poco, algunos de los actores sacaron precisamente en sus redes sociales, pues que venía una segunda temporada de La Casa de Papel, pero en el 2019. Una, sí, una tercera, una tercera, perdón. En el 2019, sí, porque ellos no lo tenían previsto, dicen no se va a hacer, pero realmente al final pues lo decidieron. Y nosotros estamos felices porque somos fanáticos de la serie. Y me encanta que el talento panameño esté apostando por hacer cosas diferentes y que se atrevan. Y eso es lo que está haciendo Gio. Y bueno, Gio le escribió hace poco una canción a Víctor Manuel. A Víctor Manuel, exactamente, le está yendo súper bien. Estaba ya dando muchos pasitos internacionales y eso está bueno tenerlo en el currículum, ¿no? Exactamente, así que vamos a ver un poquito el video de qué están hablando las chucas, cuál es esa canción que se hizo entonces en honor a la serie. Vamos a escuchar un poquito. ¡Suscríbete! 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 oye nuestro compañero de Dancing with the Stars oh exacto bello Mr. Cy y yo como baila exactamente Flow Panamá se llama sigan entonces Spotify y bien vamos entonces a hablar de Maluma un video que ya corrió el fin de semana pero todavía lo tenía reservado allí y es que el Chukito la besó en pleno concierto yo lo viste pero sabes de donde lo vi? desde donde desde la cuenta de Instagram de ella de la novia de Maluma exactamente ella estaba muy feliz muy contenta Natalia se llama Natalia para Lushu una cosa así de su apellido y me gusta me gusta lo que no me gusta es que él dice que después de haber subido a tantas mujeres al escenario y de besuquearlas a todas ahora se ha dado cuenta que ha encontrado a la indicada algunas están que se derriten de amor y dicen ay que lindo el Chukito encontró la indicada y las otras pero no me agrada que me subas al escenario yo siendo tu novia que me dices Chukito después de besar a tantas mujeres tú eres la mía y yo ahí dije vamos a ver el video para que usted saque sus propias conclusiones es súper viral se derrite de amor el Maluma para los que decían que no oye esta es la primera vez que hago esto después después de subir a tantas chicas al escenario me di cuenta que tenía la correcta al lado mi nombre me tenía que borrar el Maluma después de tanto tiempo le da tanta liria él está enamorado para las que decían que Maluma no se enamoraba o que era del otro o que era del otro que estaba cerca de la charca no señores ahí está él está enamorado queremos recordarle que Natalia fue la modelo de su famoso video Felices los Cuatro Felices los Cuatro una mujer espectacular qué bonito nos encanta a mí me encanta su relación y me encanta el nuevo álbum de Maluma acaba de sacar álbum se llama Fame y todo el mundo lo está apoyando su novia subió esta foto yo la tuve que poner ellos están enamorados derriten amorcito derriten miel eso nos encanta y sabes que muchos hablado de la pelea que tenía con J Balvin el mismo J Balvin se dio a la tarea yo también amo a J Balvin de subir la fotografía promocionando el álbum de Maluma que me parece un gesto me parece maravilloso ¿sabes por qué? primero porque ambos son del mismo país se están apoyando son sensación a nivel mundial ambos entonces hay espacio para ambos entonces si hay una guerra como la que ocurrió con Daddy Yankee y Don Omar que fue una guerra horrible en su tiempo claro esto a los fans no nos gusta de verdad no nos gusta porque simplemente tú prefieres la unidad y calidad musical y eso es lo que nos están ofreciendo así que bien por ellos dos que están trabajando arduamente hay mucho éxito con Maluma y este nuevo álbum que quizás también va a ser un poco polémico por las líricas y hablando de polémica por las líricas hay algo que ha estado el fin de semana revolviendo las redes sociales y es el señor Alex Sintek él no se cansa él no se cansa él no va a dar marcha atrás él no se va a resistir y precisamente subió una fotografía quiero ver si tenemos ahí una fotografía señor productor que dice uno vamos a colocarla primero porque esto fue lo primero que colocó antes de luego entonces subir un video que tiene que ver con panameños sí que tiene que ver con los queridísimos mixtas Fox y es que él sigue con su batalla contra el género de urbano Chukus y él no puede superar eso cuando usted no puede superar las cosas ¿qué dicen los psicólogos cuando vienen aquí? vaya consulta vaya consulta pero él no quiere consultar nada ¿qué es que el señor psicólogo no soporta el reggaetón? exactamente ¿qué puedo hacer para superarlo? entonces el fin de semana se da la tarea de hacer una recopilación de letras de canciones y esta es una vamos a leerla allí Chuka si me ayudas tú porque en mi lista 2020 me tienes sudando allí me tienes maniático o algo parecido bueno no alcanzo no veo la letra bien la verdad pero allí está parte pues de la letra yo la tengo en mi celular qué tonta me tiene sudando dice la letra ya te voy a buscar acá es una letra de un reggaetón sí exactamente ahora sí la tengo me tiene sudando como lunático estoy maniático es algo crítico era una de las letras que no es realmente la del panameño pero es una canción y él dice estas letras que me parecen muy banales y muy perjudiciales luego atacó precisamente con algo local y hablaba del señor Mr. Fox vamos a ver la segunda foto que hay dos en las que colocaba las letras de las canciones del señor Mr. Fox y decía que lógicamente esto era una basura de música y que no se debería permitir en este caso aquí decía esto es una campaña él se ha dado a la tarea de crear una misma campaña en contra de y esta dice en mi cama yo le meto por el centro yo la agarro y la someto por el suyo una canción lógicamente muy famosa de nuestro querido panameño pues Mr. Fox y no solamente posteaba esta letra posteaba otra que decía que es precisamente de esta misma canción que sigue un poquito más adelante y que dice en mi cama si no me equivoco es de la misma canción en mi cama yo la meto por el centro yo la agarro y la someto aquí está por el suyo ahí está entonces él crea esta campaña y dice que le parece nefasta que estas líricas sean consumidas por todos los jóvenes por todos los adolescentes que inclusive las mujeres tengan que como que ser sometidas a escuchar estas canciones quiero que sepas que la reacción inmediata para Panamá eso si no lo quise traer porque se dieron muchísimos insultos Mr. Fox le contestó una palabra no muy bonita en su red social algo que yo realmente pues no aplaudo porque siento que Sintec como decía el señor J Balvin lo que necesita es como amor porque está de indirectamente incitando al odio entonces muchos panameños se volcaron a criticarlo claro como nacionales tenemos que defender nuestra persona mira como le contestó J Balvin pero no me gustó exactamente la forma en la que se refirió yo creo que cuando te puede dar rabia que alguien esté criticando tu trabajo que te esté metiendo con tu pan por supuesto que sí cuando se meten con tu pan eso te da rabia exacto pero 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 usted agarra esa rabia le mete una bolsa cuando ya tú usted te pasa la rabia entonces tú le contestas y me pareció muy inteligente de parte de J Balvin es decir necesitas un abrazo hermano este es un mensaje este es una garnata con guantes blancos es correcto fue como el día de amor y es lo mejor que pudo hacer es un love exactamente y esto lo publicó J Balvin precisamente por otro video que colgó Sintec porque al parecer la campaña viene con todo y tenemos el video también en el que él hablaba específicamente de una canción de J Balvin que lo tiene traumatizado y que no la quiere escuchar nunca más así que si está listo el video vamos a verlo ay Dios mío Sintec 10 de la mañana desayunando en el aeropuerto se pone caliente esa es la música se pone caliente lo que más le molesta y lo que le incomoda es que en horarios muy tempranos en áreas públicas los niños tengan que escuchar este tipo de canciones de que si se pone caliente cuando escucha el perreo esto y aquí y demás y él está pues en contra de eso no sé ni qué decir primero vaya el psicólogo si no lo puede superar y segundo creo que sí es verdad nadie quiere que sus hijos escuchen estas cosas pero tú para eso está la educación de casa y cuando tú le das confianza criterio y comunicas a tus hijos y eres abierto con tus hijos y lo educas bien creo que tus hijos van a tener las suficientes maduras de decidir si quieren o no quieren escuchar con muchísimos adolescentes que no consumen este tipo de música porque no les gusta entonces eso no es el común eso viene de casa y hay gente que lo escucha y eso no significa que sea mala simplemente porque le gusta y es la manera de relajarse y no significa que está aplicando lo que dicen las canciones ¿entiendes? para bailar y precisamente esta polémica se dio en los años 80 70-80 con el rock and roll con el heavy metal también con algunas letras también que incitaban a la sexualidad y también otras que se metían con la iglesia de armas y todas estas cosas yo creo que cada cada género tiene su época casi y cada género también tiene su alto contenido un poco explícito en ciertos temas pero el chombo contestaba y hizo una explicación bastante larga no la podemos traer porque el tiempo es reducido si el chombo nuestro Rodney Clark hizo una gran explicación me pareció que también fue una respuesta muy sensata y él explicaba sobre que señores de que estamos hablando cuando en todos los géneros se habla o se canta en doble sentido y ponía una canción de Juan Luis Guerra en el que quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y todas estas cosas él explicaba un poco acerca de estas no sé si debo decir analogías o metáforas esta es una de las dos palabras que debo emplear que se utiliza hay muchas baladas también que tienen doble sentido en todos los géneros y que simulan estas cosas entonces que él lógicamente pues no entendía lo que estaba pasando Alex Interno se quedó callado y le contestó le contestó y resumido le pongo aquí porque se me escapó enviar las fotografías porque esto pasó ayer en la noche y decía Chombo en todos lados a todas horas ponen música explícita incluyendo una ozona que dice no puedo decir eso aquí en pantalla el que ella quiere el que más le desea y él habla de esas canciones que tienen contenido muy explícito las he escuchado en centros comerciales hasta las 12 del día uno están haciendo un daño social irreversible confundiendo a la juventud México necesito que en México se prohíba ese contenido en lugares públicos como restaurantes y centros comerciales espero lograrlo será un gran paso en la música con inteligencia y honorabilidad por el otro lado quiero que sepas que en México también existe el narcocorrido y otras cosas por eso estoy dispuesto a pelear para el bien de la música básicamente le contestaba y él dice que está bien que ya no se va a meter como con la gente de otros países y que va a pelear por el de él pero que tienen que atender su postura de que estamos enviando estamos cuando me refiero a los artistas una mala y una información errada a la juventud con esos mensajes dentro de las canciones lo que si yo pienso es que no podemos meter a los cantantes del género en una caja y ponerles una bomba y explotarlos porque simplemente a ti no te gustan ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones muchos cantantes del género del señor Alexintex también tienen sus letras explícitas y no te puedes meter con el pan de la gente yo creo que la gente escoge lo que debe escuchar si los papás tienen la obligación de los papás de los menores de edad tenemos la obligación de ver qué es lo que están escuchando nuestros hijos esa es tu responsabilidad no se los puede dejar a un artista el día que tengamos que la responsabilidad no se la podemos dar a un artista a lo que se presenta no, no, no lo tienes que ejercer tú entonces yo creo que es importante eso exactamente y al final colocar los valores necesarios dentro de esas pequeñas personitas para que cuando ellos estén más adultos y les toque discernir entre qué está bien y qué están mal sean capaces para hacerlo eso es lo que tenemos que trabajar y no realmente enseñar a detestar ciertos círculos a detestar a ciertas personas porque eso no es lo correcto no es lo que necesitamos como sociedad más odio no es lo que necesitamos o más rechazos a ciertas personas tampoco es lo que necesitamos pero bueno se nos acabó el tiempo Shukis mañana quería hablarles de algo mañana voy a hacer un especial de los príncipes que están solteros porque yo estoy viendo que los príncipes a los príncipes les gustan mira les gustan divorciadas divorciadas porque megan divorciadas y Leticia ya se había casado una vez divorciadas que trabajan en televisión llevo dos ganchitos periodistas periodistas entertainers comunicadoras me encanta y entonces si hay algún primo así de algún perdido un primo pero de los que tienen plata no de los limpios exacto de la gente pobre no esta es que con título pero con título pero para no suficiente con nosotros así que mañana mañana no traigo si pero y los divorciados bueno que en la realeza no sé si yo mañana voy a hacer un especial bien oye hubo una una controversia una noticia que pasaron no me acuerdo si en Telemundo Univision que Harry era el primer príncipe que se casaba con una mujer cuya que viene de la etnia negra y alguien dice que no mi amor la primera fue una panameña que se casó con Bocas del Toro que está casada con el príncipe de Lynch o un principado por allá pero bueno mañana tenemos esa información todavía prende tu vela Shuka que tenemos esperanza todavía hay esperanza Chukita pero ustedes no se preocupen que yo mañana les traigo esa listita de caballeros disponibles para que usted se me convierta en duquesa terminamos farándola para el día de hoy que usted opina acerca de este polémico tema del género del reggae del urbano el trap las letras ¿les parece? si se deben censurar o no coméntenos en nuestras redes sociales el trap a mí no me gusta arroba el ají de tu vida pero no lo escucho un poco más fuerte pero no lo escuchas y ya no pasa nada pero usted coméntenos arroba el ají de tu vida o no lo escuchas Y no lo escuchas pauta Gracias.